Es viernes, es viernes, como me encanta que llegue a Camerino. Sí, Tony, estaba todo el mundo bailando. Tenía una música de Manuel Medrano muy buena. Cantando, disfrutándose con todo su viernes. Así que como esperamos, esté usted en casa y también disfrutándose este viernes en compañía de todos nosotros. Mi querido Citón, vamos a hablar de farándula. Vamos a hablar de farándula, qué raro que esté aquí, ¿no? Tanto que te gusta, pero bueno, vamos a hablar de farándula para el día de hoy. Arranquemos con el grande, el king, el señor Don Omar, que ya confirmó que va a dejar los escenarios, se retira de la música. Esto fue confirmado el día de ayer por parte de sus representantes. Don Omar dice, ha sido una carrera ardua con altos y bajos. He pasado por muchísimo, inclusive ha estado detenido también por abuso de estupefacientes, pero también ha hecho cosas maravillosas. Él dijo que la música es para unir a personas y que piensa que independientemente del género, porque recordemos que todo el mundo acribilla un poquito al reggaetón. Él dice que la música es para unirnos y que le ha encantado generar música, que ha unido a muchísimas naciones, pero que ya él está en un momento en que terminó su carrera musical, no va a regresar más a los escenarios y se va a despedir entonces a Alexis con un tour que va a hacer en Puerto Rico. Y va a ser muy barato, vas a poder encontrar boletos de 99 centavos. Este no es relajo. No es relajo. Este no es relajo. De 99 centavos va a poder comprar sus boletos, siempre y cuando es como una oferta que está haciendo, porque él quiere regalarle al público que no lo ha visto y a las personas que han estado con él desde el día uno, pues regalarle ese último tour, esa última gira, de hecho. Dos cosas. Uno, yo creo que Don Omar está en su plenitud, de hecho. Si uno se pone a ver la carrera durante 15 años, Don Omar ha crecido y lo hemos visto madurar. Yo he sido una persona que he visto a Don Omar desde que prácticamente comenzó, me ha gustado muchísimo. Comienza como un chico de barrio, obviamente eso se expresaba mucho en sus canciones. Una persona sufrida, una persona que quería mostrarle al mundo pues cómo él cayó, se levantó, cómo él crecía, cómo era crecer en el barrio, en el gueto, como yo lo llaman normalmente. Y luego va haciendo su música un poco más bailable. Deja de hacer tanto rap. Más comercial. No, no me gusta llamar la comercial, porque él no era ni siquiera comercial, era bailable. No, hombre, claro que sí, Danzacuduro y todo ese estilo. Era bailable. Era un poquito como comercial, tú sabes así para bailar. Era bailable. Por ende, él fue creciendo y creciendo y creciendo y creo que ahora mismo cada canción que él pega, saca una canción cada uno o dos años, es entendible, ya uno está para los mismos trotes. Claro. Pero cada vez que la pone, se pega y también la pone en el playlist de Rápido y Furiosos o de alguna muy buena película. Sí. O tiene participación, ha hecho de todo, ¿no? Es que por eso él decía, lógicamente he tenido mis altos y bajos en mi carrera, estoy muy orgulloso de la misma. Yo creo que es un ícono de este género, porque recordemos, yo creo que los máximos exponentes de este género hoy en día ha cambiado. En su momento lo era el señor Don Omar en conjunto con Daddy Yankee, creo que fueron uno de los principales. No cabrieron camino a que en el mundo se escuchara un poquito más del reggaetón. Hoy las cartas pues se han jugado de diferentes maneras. Hay otros grandes exponentes como Nicky Jam, Jay Balvin y demás. Sin embargo, yo pienso que este es un ícono que se va a despedir a lo grande y como bien lo dijo Alexis y Thor, va a ser en el Coliseo y va a pasar... Cinco dólares cobraron la primera vez que vinieron a Panamá en Rocafé. Mentira. Para que sepas. Sí, sí, sí. Cinco dólares. Bueno, ahora lo van a poder ir a ver por 29 centavos. Cobraba su etiquete. Eran cinco dólares y fue Rocafé la primera vez que vino a Panamá. Ambos. Ambos cobraban muy, muy barato. Y es digno de admirar cómo una persona viene abajo, se supera en la vida. Tuvo una caída muy grande por estupefacientes. Y armas que da preso durante una cierta cantidad de años, bastante considerable. Pero he intentado buscar qué va a hacer ahora, si ha anunciado algo después de su retiro, qué intenta hacer. Puede ser que sea como Nacho, que ahora trabaja para Sony Entertainment Television, Sony Music. Ajá. Y para ver si va a ser productor o cazatalento. Probablemente. Yo creo que tiene... Pisa que ya ahorró lo suficiente. Yo pienso que tiene muchísimo dinero, que puede vivir de muchísimas regalías, tiene muchos álbumes que lograron ser número uno en ventas. Así que hay que ver entonces qué pasa con Don Omar, que dice que muy pronto va a estar dando las fechas. Probablemente haga un tour por Latinoamérica, eso no está confirmado. Él dice que lo va a estar confirmando porque, lógicamente, quiere llevar este último tour a lo grande para cerrar con broche de oro su carrera. Así que un grande del reggaetón, entonces se despide de los escenarios. Se va, qué tristeza. Pero vamos entonces ahora de este gran artista del reggaetón a pasar a las mujeres que somos polémicas y estamos un poco histéricas en redes sociales. Y es que tú sabes quién es Alicia Machado. Sí, sé quién es Alicia Machado. Ay, Alicia Machado. Mira, ella es bastante polémica. Es esta Miss Universo de Venezuela que tuvo su enfrentamiento allí con Trump. Lo recuerdas por estar del lado de Hillary Clinton. Entonces dijeron de todo, pero ahora ella atacó a Gloria Trevi y no es la primera vez. Había usado sus redes sociales para decir que Gloria Trevi era una falsa y que hasta le parecía como diabólica. Y los fans de Gloria Trevi, por supuesto que eso no le gustó. Y le dijeron de gorda, marrana, puerca y de todo. Te lo buscaste. Tú dices que se lo gustó. Si no hay algo bueno que debas decir, a excepción de que, bueno, puede entender cuándo se enfrasca con Trump, que ella puede tener su partido político de preferencia, su libertad de expresión. Pero ¿por qué vas a hablar algo malo de Gloria Trevi? Son amigas. No son amigas. Inclusive cuando Gloria Trevi sale de prisión, ella también alegaba de que cómo la gente podría seguir consumiendo la música de Gloria Trevi si sabían que era un ser despreciable. Ella siempre ha tenido como una piquita ahí contra ella. Y yo creo que ya ahora los fans sí dijeron, sabes qué, mi amor, contrólate. ¿Por qué? O sea, ya si la chica estuvo en prisión y pagó la condena que tenía que pagar, ¿qué tienes contra ella? ¿Yo qué te puedo decir? Es que si no tengo nada bueno que decirte, no te lo voy a decir. Exacto. Simplemente no es mi problema. Sí, tú tienes... Yo creo que son celos. Malditos celos. No, yo creo que es como su forma de generar. Yo creo que no recordamos otra forma en la que Gloria Trevi genere noticias. No hay otra forma. Ella siempre está en el ojo del huracán por algún comentario. Perdón, Alicia Machado. Sí, no, tienes todas las razones. Sí, ¿a qué se dedica? Por el momento, pues, nadie sabe, nadie supo. Entonces, yo digo que esta es como su forma de llamar la atención. De estar en el medio. Exacto. Y qué triste, ¿no? Sí, hay de esos. No, pero hay de todo en la vida. Ya lo hablábamos. Las mujeres somos histéricas, habla de darnos palo las unas a las otras. No, yo solamente creo que ella no tiene mucho que hacer, está en casa todo el día y no le queda mucho que hacer y esa es su manera como de... De proyectar. De proyectar y para que le inviten a una forma roja y porque, bueno, pues porque mercadea sí genera, no sé, algo. Ay, Dios mío. Pero, bueno, vamos a ver entonces qué pasa, Gloria. Trevi nunca ha respondido, así que vamos a ver si le responde o no, que hayan polémica también. Vamos a ver qué pasa. Y hablando de gente polémica, vamos a cerrar este bloque de información de farándula con la señorita Kim Kardashian y Kanye West. Esta pareja que ha sido muy mediática, que todos de seguro los conocemos, es una de las parejas más poderosas de Hollywood, hablando económicamente. Pero al parecer ellos tienen dos hijos y uno que viene en camino, pero luego del robo que sufrió Kim Kardashian, de la depresión que sufrió Kanye, al parecer ya ellos no están juntos. Se acabó el amor. Hay que decir que en el robo fue en París, a ella la mordazaron, la apuntaron con una pistola. Fue fuerte. Y fue una aventura muy trágica para esta pareja. Después de eso, Kanye West no podía dormir, necesitaba tener a Kim siempre cerca de los escenarios, no dejarla sola para él poder quedarse tranquilo. Esto demandaba mucho. También me imagino en Kim que también de bipolar tiene mucho. Y me imagino que una persona tan libre que si le pones una cuerdita para que el otro se quede tranquilo, pues vas a generar discusiones donde no debería generarlas, problemas en parejas. Ellos acudieron también a terapia de parejas y no lo pueden superar. Es más, se dice que hasta lo echó del cuarto de la habitación porque este ronca, dice, como toro en celo. Y ya no lo soporta más. Viven bajo la misma casa en cuartos separados. Separados, separados. Dice que ya se acabó la magia, que no hay nada más en esa relación, pero que por sus hijos van a estar unidos. A mí me parece algo controversial esto. Lo mismo vimos con la señora Jada Pinkett, que fue en su momento la pareja de Will Smith. Ellos por muchos años vivieron juntos, estando separados, solamente para mantener esa figura importante que es para sus hijos. Cosa con la que yo de repente no estoy muy de acuerdo. ¿Tú qué dices? No sé qué tan bien le puedes hacer a los niños, que los niños vean que sus padres... No se soportan, no están ahí. Ya no se soportan, pero están ahí. Entonces no sé qué tan bueno sea el ejemplo. Esto es un tema digno de tratar con Anelisa, con nuestro psicólogo. Con nuestro psicólogo, con el experto. En verdad, después de un atraco, las repercusiones mentales que puedas llegar a sufrir en pareja. O sea, es difícil. Nunca imaginé de que de un atraco puedas crear la separación de una pareja. A este punto pensé que podías distanciarla. Exacto, podías distanciarla. Creo que debería ser al revés, podrías unirlas más, ya que ahora Kate West la quiere más cerca de él para su paz mental. Pero bueno, parece que aquí no le ha caído nada bien de que el tipo la quiera cada ratito. Ve ahí, con la cuartita cortita. Ay Dios mío, información de farándola para el día de hoy, recuerda que siempre lo mantenemos ahí actualizado. Yo te doy una pregunta. En arroba la jide tu vida. ¿Qué tú harías si Julio te dices que te quiero aquí en el trabajo después de haber sufrido? Dios no lo permita aún. ¿Cómo tú lo tomarías? Depende, yo no quiero que me suceda algo como lo que le pasó a Kim Kardashian. Bueno, pero que de la nada el tipo te diga con una excusa muy valida de, hey Kate, te quiero siempre aquí al ladito. Ay no, creo que pueda porque a mí me gusta hacer mis cosas, las mujeres independientes nos gustan hacer muchas cosas siempre. Entonces estar ahí como pegado a la pareja 24-7, como que no. Y creo que tampoco él lo haría. ¿Tú tampoco estarías pegada ahí al lado de él o todo el día? No, pero no he estado en la posición de que no es todavía. Bueno. O sea, de tener a tu familia, a tus hijos que se metan a tu casa, o sea, es una violación totalmente a tu, como a tu paz. A tu entorno, a tu entorno. Tú recuerda que en tu casa es el símbolo de seguridad. Es un caso traumático. Tu casa es el símbolo de seguridad. Es donde por muchos años el hombre ha convivido y cree que está seguro, es tu espacio. Y si violan ese espacio, ¿qué repercusiones mentales puede sufrir? Es muy fuerte. Sin duda es un tema que vamos a estar entonces tocando con nuestros especialistas. Vamos a ponerlo ahí en la palestra más información de Farándola en arroba la g de tu día. Mi querido citón.